Música Bueno, ¿qué vas a cantar mi vida? ¿Chachachá me dijeron? ¿La de la mosca? A ver, atención ¡Divino! Con la música Con la música Maestro Con la música Con la música Grande, me lo mandaron Muy bien, ¿qué? Con la música Va a bailar primero La vida es un carnaval Bailamos la de Celia Cruz A ver, poné la música De Buenos Vecinos Que viene a las 10 de la noche Que va a bailar Cicela A ver, un cachito Dale, a ver, música Todo aquel que piense Que la vida es desigual Tiene que saber Que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense Que ha pasado Muy bien Muy bien, Cicela Y ahora, atención Que va a cantar Chachachá de la mosca A ver, vamos Con la música Con la música Poné, muchachito, la música A ver, dale Atención Atención, eh Y allá, allá, acá No tiene solución Solo a la música Se me pasa Si me da Por eso yo te doy Toda la música Por eso yo te doy Mi corazón Por eso yo te doy Toda la música Pero yo te doy Toda la música Toda la música Muy bien, Cicela ¡Gracias!